Elegí el Master MBA en Valde por tres motivos, fundamentalmente. Primero, sobre todo porque era online y me podía permitir compatibilizar. Segundo, porque estaba detrás de la Universidad Patricio de Vitoria, la Universidad de Referencia, en la Universidad de Vais, y sobre todo por el cuadro de profesor. Ealda me ha percibido una maestría muy interesante con docentes de primer nivel, sobre todo por su experiencia profesional. Gente que realmente sabe lo que hace, que le gusta lo que hace, que ha estado en todos los ámbitos empresariales que nos han aportado. Con su experiencia y su profesionalismo, para que nosotros también seamos aquellos pequeños emprendedores de cada uno de nuestros países y podamos lograr grandes empresarios en América Latina. Encontré lo que estaba buscando, el equilibrio de poder adquirir conocimientos con el equilibrio del trabajo, de la familia, por un canal de comunicación como es el e-learning, que me brindó unas posibilidades espectaculares de conocimiento que no lo tenía. Realmente ha sido una experiencia que ha ayudado a complementar mi vida profesional. Durante mucho tiempo estaba buscando los espacios para poder desarrollar y complementar todo mi trabajo profesional. Y la Escuela Real de la Universidad Francisco de Vitoria me dieron esa respuesta que había buscado durante mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!